Y por eso a mí se me vino a hacer vlog para hacerlos porque... Mira que chiquito está. Mira, estos son los normales que han salido. ¡Oh my gosh! 16 gramas. Y no hay muy diferencias. A mí sí hay diferencias grandes. Puedo mirar. Va a poder estar más de calentar la temperatura que estaba cuando estaba en el huevo. ¡Hola YouTube! ¿Cómo están todos hoy? Ojalá que todos estén muy bien. Perdón que no puse video ayer porque ayer fue el día del pavo aquí en Estados Unidos. Estaba yo con la familia y todo comiendo pavo, comiendo muchas cosas y poniendo más gordura en mi estómago. Pero ustedes miraron como en el título que nosotros nacimos uno de los serpientes más chiquitos que han nacido en nuestras colecciones. Y hablando de serpientes bien chiquitos, ustedes saben que yo puse un video en inglés cuando yo nací dos gemelos. Y la cosa sabe que esos dos gemelos que salieron bien chiquitos también. ¿Qué chiquitos están? Pues hay que mirar porque están aquí en esta bolsa. ¿Se pueden mirar la bolsa aquí, esposa? Ok. Ahí pueden mirar. Y... Boom. Ahí están. Dos serpientes. Aquí están los dos gemelos. Y la cosa sabe que ya han comido estos dos. Pero pueden mirar que chiquitos están. I mean, aquí están dos gemelos que salieron y ellos ya comieron dos veces. Ahorita voy a sacar una serpiente normal que no ha comido, que acaba de salir el huevo y van a ver la diferencia de... ¿Cómo se dice? ¿Qué grandes y chiquitos están? So, ahorita mientras que le agarro, mi esposa va a mirar estos. Y aquí está una que acaba de nacer ayer. Miren la diferencia. Es una diferencia muy grande. Y este está mucho más chiquito que este de aquí. Déjenme abrirlos un poquito más para que miren la diferencia. Ahí está. Y esta está más enanito. Pero ustedes ahorita van a pensar, oh, ¿se van a quedar así chiquitos? No. Van a crecer y se van a poner el tamaño, la medida de un pitón bola normal. Por ahí pueden mirar la diferencia uno allí. Ahorita voy a hablar algo ahorita de ustedes, de... Nosotros han nacido gemelos antes y una vez cuando nacimos los gemelos, se murieron. Porque no agarran mucho de la yema. Se quedan bien chiquitos y está duro para agarrarlos para comer. Cuando ya empiezan a comer, están todos todos normales. Pero estos ya han comido. Estamos muy, muy felices con eso. Y sí, nomás quería enseñar eso. Déjenme poner esto para atrás bien rápido. Ok. Un pitón bola normal, cuando salen del huevo, mide como unos... Pesan como unos 75 gramas cuando nacen. Y eso es lo normal allí entre 55 a 75. Ahorita vamos a pesar estos. Ya han comido dos veces, pero van a mirar que todavía... Yo creo que esta va a estar en los 20 y esta a lo mejor en los 30. Hay que mirar bien rápido. Ok. Ok. Y entonces... Está 26. Imagínense, a lo mejor cuando apenas nacieron, pesaban este como unos 22 y este unos 32. Pero sí, la cosa buena es que ya están comiendo y los dos se van a quedar conmigo. Son GHI. Pi. It's 100% head clowns. Pero estos no son los más chiquitos que han nacido. Acabo de mirar una clutch que yo tengo que estar cortando y por eso a mí se me vino este vlog para hacerlos. Porque yo creo que este está más chiquito que este de aquí. So, voy a poner este al lado para compararlo y cuando cortamos estos huevos. So, hay que mirar que es lo que sale. Ok. So, estos huevos los corté el otro día. Y aquí ya están haciendo todo. Ahorita van a mirar. Ya han salido muchos de sus huevos. Pero este es el que salió el otro día. Y yo creo que... Miren que chiquito está. Miren, estos son los normales que han salido. Y aquí está la diferencia. So, este ya salió. Pero la única cosa que yo miré que había un problema es que todavía estaba trabada la yema en su estómago. Y yo voy a explicar ahorita por qué a veces salen muy chiquitos. Y por qué a veces no viven o no viven ya que nacen. So, ahorita van a mirar. Ya pueden mirar que el serpiente ya está. Pero... ¿Vio? Ya está. So, ok. Este es el problema. Ahí pueden mirar que chiquito está este serpiente. Y ahorita lo vamos a pesar. Ahí pueden mirar ahorita. La diferencia. I mean, oh my god. Es muy, muy grande. So, ahorita miran esto. Y pueden mirar, oh my god. Está bien chiquito. ¿Por qué está bien chiquito? Pues el problema es. Aquí está toda la yema. Toda la cosa buena que está en este huevo. No se la agarró para poner en su estómago. De toda la vez cuando estaba ya creciendo ahí adentro. So, hablando la verdad. No sé si este va a vivir. Ojalá que sí va a vivir. Pero vamos a tratarlo más mejor. Lo vamos a poner en un topper bien chiquito. Con agua. Y ponerlo para atrás en la incubadora. Para que agarre mucha agua. Y esté hydrated. No sé cómo decir eso en español. Entonces lo vamos a tratar de comer una de dos semanas. Pero ojalá que va a vivir. Si no, es como 50-50%. Pero lo voy a lavar bien rápido. Entonces lo vamos a pesar. Y mirar si es el serpiente más chiquito que ya nacimos. Aquí en esto, en nuestra casa. Ok. So, ahorita ya la lavé. La voy a secar. Hay que mirar cuánto pesa. Oh my gosh. 16 gramas. Esa es la más chiquita serpiente que yo he mirado en todo el social media. Facebook, Instagram, en muchos criadores de pitón bola. Que han nacido que son 20, 18. Pero ahí pueden mirar que está a 16 gramas esta serpiente. Oh, man. Miren qué chiquito está. Qué chiquito está. Ojalá que vaya a vivir, man. A ver si es macho o hembra. Es una hembra. Y hay que compararla con la otra. No creo que va a salir. No se mueve muy normal. Ahí pueden mirar. A ver si se puede mover un poquito. Miren cómo tira un poco. Y ahí pueden mirar la diferencia. Y no hay muy diferencia. A mí sí hay diferencia grande. Pueden mirar. Esa sí ya tiene dos semanas. Pero, man. Están bien chiquitos. Wow. No puedo creer eso. Oh, my goodness. Qué raro. Tres serpientes bien chiquitos. Pues estos tenían razón. ¿Por qué nacieron chiquitos? Porque estaban gemelos. Pero este aquí. Oh, my goodness. Miren esto. Y ni sé qué fase es también. Pero qué chiquito está este pobre serpiente. Ojalá que vaya a vivir. Está bonita. Pero no. Hablando la verdad. Nomás como la estoy mirando. Y cómo se está moviendo. No creo que va a vivir. Ahí pueden mirar. Sí. I mean. A ver. Come on. Muévete un poquito. Yeah. Algo tiene aquí. A ver si la puedo estirar toda. Yeah. Ahí pueden mirar. Que nomás. Es único que la trabaja aquí. Esto de aquí atrás no trabaja para nada para ella. Pero yo todavía. Ah. La voy a dar chance. Para mirar si a. Si puede vivir. Porque. Otra vez fuera siendo una lástima. Que nomás la fuera matando así nomás. Ok. So ahorita les voy a enseñar a ustedes. Qué es lo que hacemos nosotros aquí. Cuando tenemos una serpiente que. No agarra toda la llama del huevo. O salen bien bien chiquitos. O salen de gemelos. Y qué es lo que podemos hacer para. Para como se dice. Para darle las chanzas. Más. Unas mejores chanzas para vivir. So. Cargamos una. Un tupper así. Un container. Pero tiene que tener huevos aquí. Huevos. No huevos. Tiene que tener aquí. Hoyos. Para que you know. Para que tengan mucho aire para. You know. ¿Cómo se dice? Breathe. Respirar. So lo que vamos a hacer. Es vamos a llenar agua. Suficiente que. No. Para que no la cubra la cabeza. Pero suficiente para que. Esté arriba la cabeza del agua. Lo que queremos hacer. Es tenerla bien calentita. Para atrás en la incubadora. Que no tiene mucho espacio. Para moverse bien mucho. Y puede agarrar toda la agua. Y la puede observar. Como para su cuerpo. Para que esté hydrated. Para que no se me dé a. ¿Cómo se dice en español? El español se me está olvidando. Pero sí. Ahorita os voy a enseñar. Ok. So ahí pueden mirar allí. Cuanta agua tenemos ahí. So la vamos a poner aquí. Dejen mover esto aquí. Y entonces. Vamos a agarrar la serpiente. Que pueden mirarla. Vamos a poner aquí. Y todavía. Los voy a decir ahorita. Que es. Mucha agua. Se me quitan un poquito de agua. Y así. Va a ser suficiente agua. Para ella. So así. No se puede mover bien mucho. Cuando ponemos para atrás. En una incubadora. Va a poder. Esta agua. Se va a calentar. La temperatura que estaba. Cuando estaba en el huevo. Y así. Puede. You know. Rehydrate. Para que se ponga más mejor. Y tenga una chance más mejor. Pero hablando la verdad. No más. Mirando como no se está moviendo muy bien. No creo que. Que vas a. Que va a vivir. No más por mi experiencia. Pero. Hay que tratar. So. Lo vamos a cubrir para atrás. Y entonces. Ponerla en la incubadora. So. Vénganse bien rápido. Y vénganse aquí conmigo. Ok. So. Aquí estamos en el cuarto otra vez. Estamos aquí en la incubadora. Y aquí ustedes saben que nosotros lo tenemos aquí. A 88 degrees. Adentro. So. Lo que vamos a hacer aquí. Es vamos a crear la serpiente. Y la vamos a poner ahí. Cada día la vamos a venir aquí a chequear. A ver si está bien. Pero si. Es todo lo que hacemos. Y ojalá que vaya a vivir. Voy a hacer un update. En ella. En unos cuantos días. Verá como quedó. Porque el otro vlog que voy a hacer. Va a ser de los serpientes que yo compré. Que son negros y blancos. Pero si. Entonces que dije muchas gracias. Otra vez. Perdón por no poner un video el otro día. Pero los quiero bien mucho. Gracias por todo. Y para la próxima. Adiós.